Hola amigos de Tenebrio la respuesta. Hoy hablaremos de los sustratos más usados y mi recomendación. ¿Qué es lo que hace bueno a un sustrato? Hay tres principios básicos para considerar a un sustrato bueno y depende del insumo que tengamos a mano, porque como ya hablamos depende mucho del lugar de residencia y de la facilidad que tengamos de obtener uno u otro producto. Primero que sea económico, hay productos que podemos usar de sustrato pero a costos muy elevados lo cual hará que nuestra rentabilidad no sea de lo mejor. Segundo que sea nutritivo para nuestros tenebrios. Tercero que sea higiénico, me refiero con esto a que sea fácil de limpiar, que no acumule humedad y que se adapte bien a nuestro sistema de manejo del sustrato. Hablemos de los principales productos usados por diferentes criadores como sustrato. El salvado de trigo, muy popular y cubre casi todos los requerimientos que tendremos, pero solo es elegible si nuestra granja es doméstica sin un objetivo comercial, ya que comparativamente por su valor de mercado va a representar un sobrecosto a la larga. Harinas, se usan harinas de casi todos los granos, e igual que el salvado tiene el obstáculo del precio en grandes cantidades a la larga, y por otro lado si por algún motivo nos vemos obligados a usar ventilación forzada, con las harinas tendremos problemas serios. Pan viejo o galletas, se usan triturándolos pero el problema es que tienden a humedecerse rápidamente y si los tenebrios por algún motivo no los consumen rápido, al final podríamos tener problemas por la contaminación por moho u hongos, lo cual haría que tengamos que limpiar todo y nos expondría a pérdidas y trabajo excesivo. Especialmente si vivimos en una zona de alta humedad. Alimento balanceado para animales, se usan también alimento en pelets para aves, conejos, gatos o perros. Todos tienen los mismos problemas, para usarlos habría que triturarlos, ya que a la hora de hacer el manejo del sustrato de nuestras bandejas para poder separar por ejemplo, el sustrato de los escarabajos adultos para empezar una caja de recría, estos pelets si no fueron triturados no pasarían por los tamices haciendo que la separación sea manual y eso, aparte de lento es muy tedioso cuando se tienen muchas cajas. El aflecho, para mí es la estrella de los sustratos, cumple con todos los requisitos casi a la perfección, es económico, se consigue casi en cualquier lugar, su tamaño es ideal para poder hacer el manejo del sustrato correctamente y sin demoras, es muy resistente a ser contaminado por hongos o mohos y por la humedad. Pero el casi, es el siguiente, es muy llamativo para las polillas, las cuales ponen sus huevos en él, y eso hace que debamos tenerlo siempre lo más aislado posible y tomar precauciones como tamizarlo antes de usarlo. De los que no recomiendo usar están las hojuelas de avena, tienden a humedecerse mucho y son demasiado grandes, esto hace que sean rápidamente atacadas por hongos, moho y ácaros. A mí me pasó la primera vez y eso me costó perder casi todo. Ya en producción, el principal objetivo siempre será mantener el sustrato limpio, libre de bacterias, hongos y otros insectos u organismos. Recordemos que gran parte de la calidad nutricional de nuestros tenebríos proviene de lo que consumen como alimento, por eso, muy aparte del sustrato hay que proporcionar otros alimentos que complementarán la nutrición de nuestros tenebríos, aparte de funcionar como fuentes de hidratación como frutas y vegetales frescos, recuerden siempre que al administrarlos no deberían malograrse dentro de nuestras cajas, si eso sucede debemos reducir la ración. Bueno espero les ayude la información, muy agradecido con ustedes por haber llegado hasta aquí y ya saben dejen un me gusta si les gustó el video de hoy y no olviden suscribirse para no perderse las novedades del canal. Muchas gracias.